¡Muy! ¡Bú! Estamos haciendo enchiladas. Tempranito. A las 8.22 con 5 segundos. Enchiladitas tempranito. Día. Marzo 9, ¿no? 3.9 de 2020. Marzo 9. ¿Marzo 9? Sí, marzo 9. Ya lo vamos a ir. A Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. ¿Qué? Guadalajara, Guadalajara. ¿Es bar? Sí. Papi, no hay que decir algo. Listo y cambro. Sí, es verdad. Es muy divertido. ¿Ya? Listo y cambro. No, de acuerdo. No, de acuerdo. Mi suegro tiene hambre y ahora sucede que hay intereses. Papi. Papi. Listo y cambro. ¿Sí? Ya está oliendo botito. ¿Uno? ¿Cuántos quieres ver tú? ¿Cuántos quieres ver tú? ¿Cuántos? 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 No, unas cinco. Es que no me ve malito. No, quiero unas diez. ¿Tan grandes, ah? Sí. Estas cinco también. Vamos, chile. ¿Eso está bien? ¿Echo más salchita encima o no? No, más chile. Los sagrados. Ya cebolla y... ¿Cómo quieres colocar eso encima? ¡Para chá! Así. ¡Uuu! ¿Cuántos chiles vinagres? ¿En qué van adentro, no? Aarón, trae los chiles vinagre, papi. Ese. Los vinagres están en un plato verde. Ahí en la mesa. Qué... Pobremente. ¡Ay, pobremente viejones! Y viejonas. Yo quiero unas 5 ¿Cuántas? Unas 5 Unas 8 Unas 10 ¿No se seca? ¿Quieres? Chile vinagre Se seca el chile, ¿no? Sí, sí está elviendo Chile vinagre ¡Mamá! Ya se puso la lumbre buena, ¿eh? Luego se seca el chile Se va a secar el chile La salsa Mira, me he harto así, echa el sal ¿Tiene queso adentro? Sí, pero sí ¿Sí? ¿Aaron? Yo no estoy haciendo el agua de tamarindo Papi quiere agua de tamarindo ¿Agua de tamarindo? ¿Antoni, tú quieres? No Aguita de tamarindo ¿Sabe bueno, mijo? ¿A qué sabe, papá? Vamos a comer enchilada Enchilada, mijo No, te cambio Vámonos ¿Qué hijo de mí? ¿Qué? Ya, ya, ya Mueve la de esa, Tina ¡Muy buenas cosas en el mundo! ¡Ey! ¡Muy buenas al hombre! Se puso buenas al hombre ¿Eh? You just said las cosas buenas del mundo I know I know The enchiladas are the most and the best things ever Uh, apaira Se puso a millonzón Véngase ¿Cuántas quiere? ¿Cuántas quiere? ¿Cuántas quiere? ¿Cuántas quiere? ¿Cuántas quiere? ¿Enchiladas? Che, caldito arriba ¿Y quieren ir? No No ¿Estás haciendo la agua de tamarindo, mamá? ¿Y tu hija? Ni, yo ya me hice dos ¿Qué? La agua de tamarindo ¿Qué? ¿Ese pásen Quince ahí que viene así ¿Qué le pico? A ver si pásen ¿Se te? ¿No? ¿Eh? Véngase ¡Véngase! A ver si pásen Se me puedo casar, ¿no? Sabe bien bueno. No, yo no quiero, yo para el topa. Ahorita. Venga, ¿está bueno? No va a llenarse. Ya, Mari, ¿por qué te sentirían? ¡No! Aquí está otra. Ahorita, fíjate. ¿Quién quiere más? Yo. ¿Están buenas? Pregúntale. ¿Qué es eso? ¿Cómo están, papá? ¿Cómo están enchiladitas? ¡Mapá! ¡Mapá! Dale, Mari, ¿ya? ¿Qué te sentirías? ¿Qué te sentirías? ¿De cuál querías? Ponle al refri. ¿Istos? Vamos a ir a la mesa. Vamos a ir a la mesa. No. No hay agua niña 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 niña. ¿Se nos la love? ¿Qué agua de potasio, papá? ¿Potasio? ¿Potasio? ¿Cuándo dijo? ¿Mi papá? No. No. ¿Potasio? ¿Es de potasio también? No. ¿Potasio? Potasio. Potasio. una historia de esa y en la otra mira, esos son chilaquiles de teiro ahora pa ahora pa ahorita y usted ma ahora pa ahorita con eso y hasta mañana de mañana con eso y hasta mañana vengase, a donde va los aguacates nadie le echó aguacate ya, yo quiero sopa los aguacates se los va a dar los perritos pero usted todavía no está ya, como se muere el vasito como siento el agua thank you, dijo thank you ya, estoy queriendo hablar de ingresos gracias 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 ok, welcome you're welcome pasa ya, si, ya, nueve death jajaja acetamin ¡Suscríbete al canal! 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 Y un amorcito para dar el amor Y un botecito que me quema conmigo Tres, cuatro, barbie, mil presencias pa' bailar El solecito a lo lejos de un pasar ¿Qué pasa, mi compadre? ¡Qué pasa, mi compadre! ¿Qué pasa, mi compadre? ¿Qué pasa, mi compadre? ¿Qué pasa, mi compadre? Dicen que soy marihuana Dicen que soy marihuana Porque de todo en tu mano Es claro cuando vote bien arriba Me dio un gallito Para pintar el vino Escalante de la calle sin familia Más la suerte projaría ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Esto lo pone caballero. Continuando a Avenida Ignacia Luis Valarda, Trabajando a Valarda. En un cuarto de río de la roundabout, take the third exit onto Avenida Cercúmbalas, Yom Kui. Tienes dos pictures. Con solo me de una vez. Turn right off to Avenue to Sierra. Then the destination is on your left. Pienso a más. Pienso a más. Pienso a más. Pienso a cinco. Ufueras. Destinación es on your left. 4, 23, 25 Ya lo pasamos, dice que ya lo pasamos No Aquí ¿Cómo está? Qué gusto conocerla Sí Ahí está uno de mis niños Cuatro, Adrián Ese es Anthony, Aaron y Abigail Ah, esta es Abigail La recorres poquito para que no les tapes la puerta ¿Está rico, papi? No, 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 no No, 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 no Yo no me lo voy a creer que estaba aquí abajo Sí, ¿cómo es la bolotita, no? La palomita Se usan collarejas Todos los días cada día No se acuerda donde es Ahí están las cenizas Allá, allá es un cajito Se le ponen las cenizas ¿Qué? I'm calling you What's that, I'm calling you You're so pretty, mom You're so pretty, I'm calling you 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 No me importa el Señor Aaron Nos confío Así sea Danos hoy nuestro pan y cada día Perdón nuestras ofensas como también Todos los cornamos que nos venden No nos dejes caer en la desresión Y nos den mal a la mente Entra, te picas ahí Entra Santa María, Madre de Dios La Señora por ahí por nosotros pecadores En vos confío Danos hoy nuestro pan de canto Por la Madre de Dios Padre, Padre, Hijo y Santo Amén Bueno, pues algo así Bueno, pues algo así ¿Qué es lo que está pasando? 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 Un refresco. ¡Adiós! 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 ¿Y tú te llamas Regina? ¿Se llama Regina? ¡Adiós! ¿Ya se fue? Es que lo había pedido al revés de allá para acá